La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola Dios los bendiga, un saludo muy especial a todos aquellos que nos escuchan por esta emisora Radio Natividad y que también nos ven por internet. Quiero compartirles un poco la palabra, el Evangelio que la Iglesia nos ofrece hoy de San Lucas capítulo 4 versículos del 16 al 30. Antes de meditar un poco esta palabra quisiera recordar algo que nosotros como cristianos deberíamos saber y es el hecho de para qué nosotros fuimos bautizados. Hemos sido bautizados para hacernos hijos de Dios, pero aparte de hacernos hijos de Dios hemos recibido una misión muy especial y esa misión no es otra sino el anuncio del reino de Dios. Y cuando decimos el anuncio del reino de Dios es el anuncio de Jesucristo hecho hombre en medio de nosotros para darnos la salvación. Hoy nos encontramos en este Evangelio un pasaje bastante interesante proclamado por el mismo Jesucristo. Me permito leérselos y dice Si bien es sabido lo que le estaba diciendo es misión de nosotros el anuncio de Jesucristo y podemos unirnos a esa misión especial de Jesús que también es el anuncio del reino de los cielos. Por tanto podríamos decir entonces en este momento para que hemos sido nosotros bautizados para el anuncio del Señor para anunciar la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos para dar la libertad a través de la misma palabra para eso nosotros hemos sido bautizados. En este momento pudiésemos hacer una pregunta de reconociendo nuestro bautismo anunciamos a Jesucristo hemos sido bautizados para anunciar la buena nueva hemos sido bautizados para anunciar esa liberación para estar con aquellos que sufren con aquellos que padecen con aquellos que están enfermos. Una segunda pregunta que no pudiésemos hacer es a la luz de la misma palabra de hoy y es lo que dice Jesús también en este Evangelio dice Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice Jesús? Porque Jesús cuando anunció esto en la sinagoga nadie le creía. Es más quisieron agarrarlo y tumbarlo lanzarlo por un por un barranco. Por eso dice Jesús yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Hemos sido bautizados para ser profetas, sacerdotes y reyes y ese profetismo no es sólo anunciar la buena nueva sino también denunciar lo que no viene de Dios. Ser profeta es ser testigo de Jesús, ser profeta es anunciador de lo que nosotros creemos, ser profeta es saber y creer en lo que nosotros andamos y en lo que decimos y no es otra sino la fe cristiana. Pudiésemos aquí también preguntarnos ¿y cómo está mi profetismo? Desde el día de mi bautismo soy profeta, reconozco el hecho de que he sido llamado a anunciar, a anunciar lo que viene de Dios pero también a anunciar lo que no viene de Dios. ¿Cómo está mi testimonio de vida? ¿Cómo está mi acción de vida? Ante esta palabra reconozcamos estas preguntas y pidámosle al Dios de la vida que pueda acompañarnos para reconocer que hemos sido llamados a anunciar la buena nueva y dos que hemos sido llamados a ser profetas del mismo reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.